... ... Con el provocador título de Te Devoro, la artista arequipeña Susana Buroncli inauguró una exposición de sus trabajos en la sala Luis Miro Casada Garland de la Municipalidad de Miraflores. Con la curaduría de Luis Lama y David Flores Horta, Te Devoro es una exposición totalmente pasional. Narra visualmente el encuentro de dos amantes en sesiones de pasión. La brillantez de unos ojos, la locura de un peinado revuelto, la fuerza de un cerrar de labios o de un abrirlos. Veo imágenes preciosísimas, hermosísimas, dentro de una realidad que no puedo permitir que se vayan. Me parece que estoy viendo una poesía visual y que es una poesía real además y que esa es la vida, esa es realmente la vida, la cosa más intensa, la cosa más hermosa y que no es una película, que es verdad y que desearía ser capaz de plasmar lo que yo estoy viendo. Es una necesidad muy grande de capturar. Primero empieza con una intención de esto es increíble. Lo voy a retener, lo voy a capturar, lo voy a fotografiar, voy a estar lista para capturarlo y luego voy a buscar la manera de expresarlo, si es que lo logro. En la Galería de San Isidro se inauguró Yo Te Quería Libre, pintura e instalación de Valera Gessi. Gessi presenta su propuesta a partir de la técnica mixta sobre lienzo que incluye un políptico con símbolos líquidos, sólidos y reflejos en el que plantea su inquietud por la dinámica generada por vínculos afectivos de poder. La artista se vale de la repetición del patrón como elemento contenedor para el espíritu. Ejemplo de ello es la instalación que presenta con el nombre El Amor en los Tiempos de la Reproducción Mecánica, donde parodia la cultura de producción masiva en relación a la identidad individual y el objeto fetiche. Como parte de las celebraciones por sus 30 años de existencia, el diario La República exhibe en la Casa de la Literatura la exposición 30 años con las letras. Dice Pedro Escribano que esta exposición no es otra cosa que una suerte de memoria en la que esta casa editora ha hecho durante 30 años en el campo literario. Estas páginas prueban fehacientemente que ese diario desde su fundación tiene un compromiso con la cultura, en este caso específico con la literatura. Sin duda, una tarea de decencia y docencia en el que hacer periodístico, porque como periódico no solamente debemos dar noticias, sino también de una manera muy sutil, educar y culturizar, dice Escribano. En el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería se inauguró El Fuego de la Vida, una exposición de Lorenzo Osores caracterizado por su irreverencia, su desparpajo y su agudo sentido del humor. Lorenzo Osores ha vivido un buen periodo en la China de los años 80. Según el crítico y artista gráfico Jesús Ruiz Durán, esa experiencia ha tenido una importancia radical en el que hacer estético del artista y de sus referentes conceptuales. Trabaja sobre papel de arroz, con pinceles, pinturas y tintas chinas principalmente, aunque los combina con frecuencia con materiales occidentales. El Centro Cultural de San Marcos exhibe revelada e indelebre una muestra de Claudia Coca. El conjunto reúne trabajos de los 10 últimos años y con ellos se puede apreciar la temática central del artista, la mujer y el mestizaje. Como afirma el curador Juan Peralta, Claudia Coca pertenece a esa generación, aparecida en los 90 de mujeres artistas, cuya visión aguda y crítica cuestiona el rol social y político de las mujeres tomando como postura política a la oposición frente al contexto en el que se enmarcaba. Otra de las salas del Centro Cultural de San Marcos exhibe encuentros de antología, una muestra conjunta de Eduardo Llanos y Jaime Romero. El primero presenta, entre pinturas e instalaciones, una exploración constante de los rincones de la condición humana, lo cual deviene en el desarrollo de conceptos como la identidad, la vida, íntima y familiar y el recuerdo. Por otro lado, la obra de Jaime Romero no se encuentra ajena a lo que sucede a su alrededor. Él construye con una mirada fresca, realista y directa un espacio escenográfico... ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...en gran medida de lo que le ha tocado experimentar en su vida. ...y recoge un conjunto de obras que plantean reflexiones pertinentes al campo artístico y que activan dispositivos de criticidad para construir otras miradas en torno a ciertos temas, problemas de la cultura contemporánea. Estas propuestas son deudoras de un contexto específico y están insertas en distintas dimensiones espaciales y temporales, por lo cual es preciso valorarlas según las reflexiones que proponen y los diálogos que se establecen con otros escenarios culturales. De esta manera podrán adquirir nuevos valores basados en las experiencias de quien las mira. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con los nuevos estrenos teatrales.